qué pacho qué pacho te están cambiando el pañal y este mucho popó sí cochita de papá cochita linda bella hermosa divina pecho ya tiene esa cochita linda tiene la cochita hermosa divina ay yo le encanta porque papá le gusta que papá latate a chicheto y no le gusta no le gusta no le gusta que papá latate así porque te orinaste porque no esperaste que te pusimos el pañal y te orinas con la cagadita cochina 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 muy linda mi amor isa ya muchos quieren ver tu carita se las mostramos o qué tú qué dices levanta una mano si quieres que lo que muchos no saben es que tus ojos son hermosos o sea literalmente no pareces hija mía pareces hija de un europeo o algo así será que tú eres mamá no pero en serio isa cuando te mostramos ante el público que todos vean tu bella cara que comenten ellos sí que comenten ellos qué comentan ustedes para mí cuando piensa que no es mentira ayer en la mañana en ayunas me pese o sea el día martes me pese en ayunas peso 87.7 lo anoté como si me hubiera pesado el lunes cierto hoy es miércoles o sea un día después vamos a cuánto estoy pesando hoy sé nomás que esto parche mira mira 85.6 he bajado más de 2 kilos entonces ya saben si quieren bajar de peso busquen el virus más hijo de madre entre más sea entre más fuerte sea más bajan me voy tirando no pero parche en serio estaba muy agripado muy enfermo y he bajado 2 kilos lo único bueno es que he bajado 2 kilos pero esto no se lo deseaba nadie el fano qué horrible es esto en serio ya quiero mejorar vea ya 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 ya